Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos. Seguimos adelante en la recuperación fisiológica, anímica y demás. Y pues no nos queda más que estar como prisioneros. No puedo avanzar más allá de una montaña o media montañita. No puedo caminar mucho y es algo que a mí me desespera bastante. Me tiene muy preocupado no poder hacer mis cosas cotidianas. Sobre todo trabajar. Aún no puedo hacerlo. Aún sigo sordo. Aún sigo con inflamación cerebral y molestia. Dolor no, pero molestia en mi nuevo inquilino que es mi nueva clavícula. Me decía por ahí algún amigo vecino ya de edad. Me decía, bueno, lo bueno es que estás chavo. Dice, bueno, de chavo no lo sé. Ya voy a ser 40 años. Tengo 38. Y pues nada, pues no me dedico a otra cosa. No puedo. No me dedico a otra cosa más que a leer. Que es lo que suelo hacer todos los días. Es lo único que hago en realidad. Andar un poco en la motocicleta. Que ahora ya puedo sacarla. Y pues es todo lo que puedo hacer ahora. No puedo hacer más. Es desesperante porque te sientes como prisionero. Dices, bueno, ¿qué hago? Quiero hacer las cosas cotidianas de mi vida. Y se complica. Se complica todo esto. Bueno, pero ahí vamos. Y no más agradecido con la vida, más que todo. Soy en cierto modo feliz. Es una felicidad ajena a mis felicidades pasadas. Es una felicidad de agradecimiento ante la vida y ante lo que nos acontece. Algo que nunca esperabas que te sucediera. Yo ya he estado a punto de morir dos veces en hospital. En el mismo hospital. En el mismo piso. Y los médicos diciéndole a mi familia, pues este compa probablemente muera. Las dos veces. Y no ha sido así. He estado salvado. He sido salvado por la divina providencia. O por lo que ustedes crean. No sé si lamentablemente, afortunadamente o equivocadamente. O por ciertas cuestiones personales. No soy creyente de ciertas religiones. Soy muy respetuoso en lo que la gente cree. Imagínense que yo estuviese en la India viviendo. Pues obvio que sería yo hindú. Apremiaría bastante el hinduismo. Pero no es así. Estoy en un país de América Latina. Que culturalmente es católico, apostólico, romano. Y si estuviese yo antes de la llegada de los españoles. Pues estuviésemos en una ideología mexica o azteca. Bueno, estoy jugando. Estoy solo diciéndoles disparates. Solo me he dedicado a leer. Estoy muy contento. Porque he adquirido una obra genial. Una obra magnífica. Que muchos de ustedes no apreciarán tanto. A mí el olor del libro me es grato. Me da vida. Me oxigena. Estoy leyendo al famosísimo maestro Giuseppe La. En un libro muy agradable. Que es Viaje a la Cataluña Bella. Y bueno, pues ahí vamos. Seguimos leyendo en catalá. Saludos a mis amigos y hermanos de la bella Cataluña. De la comunidad autónoma. En español. Y eso es lo que estamos haciendo. Este video también lo hago porque quería comentarles acerca de una senderista que se fue de paseo con sus hermanas en el municipio de Arteaga. Me parece que son treinta y tantos municipios que tiene el municipio de Coahuila. Ya está colindando con Nuevo León. Y me ha tocado mucho. Me ha hecho muy sentimental ese caso. Ella llevaba, hasta el día de ayer, llevaba seis días extraviada. Y lo que pasó fue de que se avienta en la Sierra de la Marta. Así se van llamando las cosas. Las montañas si tienen todo. Sierras, bosques y eso. Reservas naturales. Y es una zona como muy transitada. Es decir, no es algo que esté fuera de un paraje inhóspito, intransitable o prohibido. Sino que es un día a día. Como si fuésemos aquí en Pachuca. Mineral del Chico, Real del Monte, Huasca, etc. Hacer senderismo. Y esta chica lo que hizo fue aventarse con sus hermanas. Sus hermanas caminan un tramo con ella. Y después, por la mañana, ella después dice, pues yo voy a seguir adelante. Y ellas estaban cansadas. Y dijeron, bueno, pues adelántate para subir a la montaña. Y regresas y nos vamos comunicando por teléfono. Y aquí te esperamos, ¿no? Bueno, sí se fue comunicando. Unas dos o tres comunicaciones que hizo. Se le dificultaba un poco porque como es bosque, pues no es... Se cortaba la comunicación, etc. Ella se fue únicamente con un suetercito, ¿no? Y muy ligera. Su teléfono celular no llevaba agua, no llevaba absolutamente nada más que su pants, sus tenis. Y ya está, era todo lo que llevaba, ¿no? El último video que ella toma es un poco, estoy perdida, ¿no? La naturaleza, un camino para allá y otro para acá y unos árboles y todo. Fue un tiempo en el que la temperatura pudo haber bajado hasta los 3 grados centígrados y tiempo de lluvia, ¿no? De chisguete de lluvia. Entonces ella se adelanta, se avienta. Ella es una senderista experimentada. Murió, tiene 58 años. 58, 59, no recuerdo bien, disculpenme, no tengo por qué. Ella es escritora, está en YouTube, tiene la misma cantidad de suscriptores que yo. Entonces me enternece bastante porque tenemos cosas en común, ¿no? Tenemos la misma cantidad de suscriptores, somos senderistas, amamos la vida y somos escritores, ¿no? Es decir, escribimos y ella ya ha publicado, ¿no? Un libro me parece y entonces sobre la vida y eso. Y este, bueno, pues cuando puedan buscarla en internet, es interesante, ¿no? La vida que ella llevaba tiene hijos, tiene parece que tres hijos, etcétera. Y de cuerpo, pues estaba muy atlético, ¿no? Es una edad en la que dices, tengo tantos años y, hombre, pues parece que me he ejercitado muy bien. Entonces esta chica avanza y entonces, pues claro, no llega. Entonces empieza la desesperación por la búsqueda. La buscaron rescatistas, la policía local, la policía estatal, soldados. Creo que esta Guardia Nacional, la buscaron muchos grupos especialistas, especializados en senderismo, senderistas profesionales, muchos, muchas personas que también se arrimaron. O sea, esto empezó con diez personas buscando a la chica, a la señora, a la senderista, hasta hacerse hasta trescientas personas en la búsqueda peinando la zona. Nunca la encontraron. Entonces pasaban los días y pasaban los días. Estaba yo con el nervio, digo, ¿no? De las cosas que te van interesando. Estaba yo con el nervio, digo, ¿dónde putas está? ¿Por qué no la encuentran, no? ¿Qué es lo que pasa? Y pues no, no la encontraban. Y yo ya había leído antes acerca de senderistas, acerca de montañistas que se han perdido y son como un misterio para que lo publiquen en YouTube y ahí puedan verlo y digan, bueno, pues, cosas de misterio, ¿no? Se los ha llevado un ovni. Y en serio que no, no aparece nunca, ¿no? Leí hace algún tiempo una historia sobre una señora igual senderista profesional con esas mismas características, un poco más vieja, un poco de más edad y ella ya no pudo volver. O sea, aquí quiero abrir un paréntesis para decirles a todos ustedes que tengan el gusto por el senderismo, por el gusto por las caminatas, el gusto por subir a la montaña, por hacer un paseo en el bosque, que tengan muchísimos cuidados. Parece una conseja de libro viejo, ¿no? Pero no se arriesguen. Si van en grupo, nunca se separen. Si llevan guía, mejor. Sus necesidades fisiológicas tengan muchísimo cuidado. Porque aquí pasa algo muy interesante que también me ha sucedido a mí. Yo me he internado en el bosque, en la montaña, me he internado en la selva y voy sobre el sendero y digo, bueno, voy a miar, ¿no? O voy a defecar. Pues yo me salgo del camino y me aviento, nada, ocho metros atrás de un árbol. Hago mis necesidades fisiológicas y digo, ah, bueno, ya. Claro, parece tontería, pero es que es cierto porque lo he vivido. Tú regresas a tu camino y continúas tu viaje como si nada pasara y empiezas a tomar tus fotitos y la chingada y dices, ah, bueno, pues aquí sigo adelante. Huevos, no era tu camino. Lo que pasa es que te norteaste y nunca te diste cuenta. Entonces, claro, había un camino alterno del cual tú sí venías y entonces has tomado otro que ni cuenta te has dado y estás incluso caminando en una dirección opuesta y tú vas como feliz por el mundo y dices, bueno, yo llego porque me sé el camino, de aquí vengo y volteas y dices, güey, creo que esto no lo conozco. Entonces comienzas a caminar y a caminar. Bueno, la teoría que yo tuve todo el tiempo, no es por echarme flores, que me da igual, a mí esto no me importa, pero creo que siempre tuve razón. Ella avanzó y caminó y caminó y caminó al verse perdida, al verse que ya no pudo regresar. Entonces caminó tanto que se orilló hasta el estado de Nuevo León y ahí se encontró supuestamente con un desfiladero, perdió el piso y vas para abajo, pero probablemente esto lo hizo de noche. Es decir, caminar un bosque de noche, olvídense, yo no lo he hecho nunca y no lo haré nunca, espero no hacerlo nunca. Yo he pedaleado de noche, de madrugada, pero sobre autopista. Entonces ahí como quiera, pues le tiro porque le tiro y lo único que veo son trailers, camiones y todo pasar y pasar y pasar, pero como quiera estás en comunión, pero en el bosque jamás. Hay fauna impresionante, flora impresionante. Entonces se había hecho la teoría de que probablemente, una hipótesis de que probablemente se le había comido un oso. Si un oso se lo hubiese comido, hubiese habido restos de sangre, por ejemplo, y hubiesen sido identificados por los caninos, los perros amaestrados que estuvieron ahí. Es que le dieron todo el apoyo, todo el apoyo completo para buscarlo. O sea, en mi vida había visto tantas personas haciendo guardia y buscándola todo el tiempo, de 7 de la mañana a 6, 7 de la tarde. Tantísimas personas y tantísimo recurso económico. Que claro, está bien, está perfecto, no pasa nada, helicópteros todo el día, ¿no? Y esto es lo que pasa. Entonces, si el oso se lo hubiese comido, se lo hubiera llevado a su cueva. Y adiós mundo cruel, porque no la deja salir nunca, ¿no? O sea, hasta que se la acaba completamente. Pero también tenía la teoría de que no, porque los perros hubiesen rastreado para amaestrar a un perro, los que son veterinarios deben saber más que yo, no quiero faltar aquí. Pues claro, les dan a oler la sangre humana para identificar dónde puede estar, ¿no? Y claro, no, 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 no. Entonces ella lo que hizo fue caminar, 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 hasta que se hizo de noche, ya no pudo caminar más. Madres, o sea, o ya pensaba que iba sobre un sendero y de repente se le perdió el piso y vas para abajo, ¿no? Son, no sé, unos 20 metros de altura, por ejemplo, ¿no? Ese fue un tema. El otro tema también se cuenta que ella murió por hipotermia también. Y es que claro, también es complicado. La Sierra de la Marta no tiene tantas montañas, digamos, no tiene tantos escondrijos, no tiene tantas peñas donde tú puedas refugiarte, sino que son simplemente es el cerro y está cubierto tupido por pinos y ya está, ¿no? Por la vegetación local. Pero no hay refugios, ya no hay refugios. Entonces sí que está complicado. En el caso de que ustedes quieran alguna vez hacer este tipo de cosas, llévense todo el equipo, todo lo que puedan, en teléfonos celulares, cigarros, encendedores, cerillos, lámparas, en caso de que ya no te encuentren, pues a la mierda y haces una quemazón, pues o me encuentran o me encuentran. Es un caso de vida o muerte. El chiste es que la encuentran y ya mañana se la llevan, estoy grabando esto, pues ya mañana, mañana se la llevan ya a Monterrey y van a determinar de qué murió. No la encontró nadie. Estas 300 personas y más no la encontraron. Quien la encontró fue un pastor de animales y así. Y, pues bueno, llegó a pastorear a sus animales y ahí se la encontró. Ya fue cuando dio noticia, pues ya se la llevaron para el día de mañana a Monterrey. Estoy en espera de que se determine qué fue lo que le pasó. Se comentan las primeras versiones de que ella tiene un golpe en la cabeza y, claro, fueron, pueden haber sido los golpes de la caída probablemente. También no se descarta que, es que no quiero decirlo porque no, no, a mí no, yo tengo muchísimo respeto sobre la difunta, que pudo haber sido una trama familiar, no lo sé, esperemos que no. También no se descarta que la hayan raptado, la hayan violado y la hayan asesinado, ¿no? No sabemos. Este mundo es de locos. Entonces, esperemos que, pues que no sea la gran cosa. Y es un sitio de muchos, de muchos senderistas y de muchos montañistas. Bueno, para acabar con este tema, para platicarles a ustedes, me recuerda bastante al chico que se perdió aquí en mis localidades. Igual, fueron días de agonía de su familia, lo lamento mucho. Este tipo se perdió en Atotonilco el Grande, ahí desapareció, fue la última vez que se le vio, venía en un coche blanco, había algunas cámaras de video que lo vieron entrar a una tienda y después se le perdió el rastro. Pasaron los días y no lo encontraba, no lo encontraba. Pero también, no quiero ser grosero, no quiero ser grosero, pero estoy acostumbrado al monte. Entonces, no lo sé, es mi punto de vista y discúlpenme, tengo muchísimo respeto sobre su familia, pero yo lo buscaba por cielo, mar y tierra. Es decir, me aviento al bosque, me aviento a los caminos. Es que Real del Monte es un queso grullero, o sea, está agujereado por todos lados. Mineral del Chico está agujereado por todos lados. Avientas dos pasos y hay un tiro, avientas otros dos pasos y hay otro tiro. O sea, ahí se puede morir la gente rápido. Se puede hundir, pero sin embargo puedo buscarla. Entonces, lo que hicieron fue hacer búsquedas, en cuatrimoto, en camiones. Oye, mi hijo, no, no. Es decir, échate a andar, cabrón. O sea, es tu carnal, es tu hermano, es tu familiar, es tu hijo. Bueno, no sé. Entonces, a mí eso es algo que sí, con todo respeto, yo estaba muy enfermo. Entonces, me desesperaba de no poder ayudar. Dije, chingao, siquiera voy a asomarme. No era así. Era de otra forma la búsqueda. La búsqueda era caminando, andando y metiéndose a los hoyos, metiéndose a las cuevas y metiéndose a todos lados. ¿Dónde putas está mi carnal? Mi hermano, ¿no? Bueno, policía muy poco. Tenemos un... Tenemos una gran deficiencia en... En el cuidado de las personas por parte de los correspondientes a vigilar y cuidar. Tenemos un grave problema. Hay un asco grande, gigante, por la policía que nos cuida en estas zonas. Es lamentable, triste, insoportable. Son un asco tremendo la policía local de aquí. Son un asco tremendo. Y me da tristeza, me da tristeza. Bueno, entonces, claro, se hizo la búsqueda y entonces concluyó en que este chico se... se fue a un barranco del municipio de Real del Monte. Se fue a un barranco. Entonces me gustaría saber qué barranco. Nunca nos dijeron, nunca nos informaron, ¿no? En qué barranco se fue. No es porque nos haya dicho que quisiéramos saberlo. Pero en sí, sí queríamos saberlo para que no nos pasara a nosotros también. Es decir, yo conozco perfectamente las carreteras de Real del Monte. Todas estas carreteras las conozco perfectamente. Si él se fue al barranco, tuvieron que haberlo visto. Son carreteras que nunca están solas. Nunca. Entonces, tuvieron que haberlo visto. Tuvieron que haber visto el accidente. No entro en detalles. Y esto es lo que pasa, ¿no? Entonces ha muerto este chico también. Bueno, señores. Pues ahí está. Cuídense mucho. Y gracias por estar ahí. Por siempre estar conmigo en Face. Es algo que a mí me agrada bastante. Estoy solo. Siempre estoy solo. O sea, yo vivo como en una prisión. Ya llevo dos meses aquí. Ya estoy desesperado, ¿no? He salido nada más por cuestiones obligadas. Pero ahí está mi bicicleta parqueada. Pero ya quiero volver a mi vida. A mi vida tan feliz. Donde siempre he sido muy feliz. Los quiero a todos. Muchas gracias. Y que tengan muy buen día o muy buena noche. El día que ustedes vean este pequeño video. Cuídense mucho. Bye.